y 241 7 y mish en el calendario sagrado maya revolucionado que nos está entregando las piezas claves evolutivas por eso compártelo 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 con toda la humanidad para que todos juntos nos elevemos en una nueva vibración de existencia donde nos sintamos libres saludables plenos y felices hoy tenemos el king 7 y mish hoy es un king terreno donde la energía proveniente del centro corazón de la madre tierra su hermoso corazón cristalino radiante nos está enviando la energía terrena telúrica que entra por la planta de nuestros pies y que activa la poderosa nutrición bioenergética que necesitamos para enraizarnos amorosamente con la madre tierra hoy es un día 7 el cual significa en la numerología maya que es el centro de tu poder personal lo que te es natural lo que es propio y espontáneo que te hace un ser único y especial está asociado con él y mish que también es la madre nutritiva es el primer grifo de los 20 es el comienzo el inicio y mish es el seno materno que te nutre que te da su sabio bendita en perfecta sincronía con un fin terreno es la madre tierra que hoy se potencializa para nutrir todas tus células para que restablezcas en en el aquí y en el ahora tus capacidades innatas hoy y sabemos que nuestro glifo y mis es rojo de fuego y que estamos siendo impulsados en una regeneración en un reinicio estamos reseteando nos en este y mis que reseteamos nuestra propia auto valoración auto reconocimiento vamos a nutrirnos con la energía materna para volver a nacer como seres libres de juicios prejuicios creencias limitantes vamos a renacer en un espacio santo donde nos sintamos que estamos en un universo que nos abraza nos acoge con su divino amor que nos sostiene con su fuerza que nos nutre con su energía vital estamos renaciendo como seres impecables poderosos sabios justos de nobles sentimientos renacemos para manifestar la grandeza de nuestro espíritu 7 de manera tan natural espontánea porque tú eres eso tú eres la luz de dios y ya se posó en todo lo que tú eres hoy ese 7 en la manifestación de tu prístima inocencia pureza grandeza grandeza original que se traspasa en todos tus pensamientos que diseña todos tus sentimientos y que va a impregnar a cada una de tus acciones transformando tus actos en actos únicos hermosos que dejan entrever la grandeza de tu espíritu la nobleza de tu alma y la armonía de tus actos hoy siete y mis renazco 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 en la grandeza de mi espíritu vamos a respirar el fuego sagrado que emana desde el propio corazón de la madre tierra su corazón ígneo atraviesa todas las capas del volón pico las nueve capas de la madre tierra desde su centro núcleo de poder ver cómo emerge esta energía fuego sagrado entra por la planta de tus pies equilibrándote armonizando pero hoy día y mis está también la madre cósmica la madre divina nutriendo tu espíritu para atraer tus siete tu esencia pura individualizada de tu arquetipo divino y tu cuerpo tu ser y dentro de ti se une la energía materna celestial y la energía materna terrenal para que hoy renazco siendo un ser con toda su potencia conciencia despierta en un vehículo físico de expresión de tu autenticidad de tu naturalidad madre cósmica madre tierra gracias por nutrir mi existencia que me impulsa hacia una nueva existencia madre tierra renazco en la luz renazco como un ser libre renazco lleno de gloria salud y vida me siento fortalecido por la nutrición del universo me siento nutrido por la energía de madre tierra cielo tierra madres generosas ahora están librando en mí respira poderosamente esta energía que te traspasa que se mueve y que te reconfigura como un ser pleno perfectamente equilibrado bendito día terreno bendito día madre cielo tierra respiro y digo las afirmaciones de luz absorbo el poder de la divina madre tierra y de la madre cósmica para renacer absorbo el fuego sagrado de la madre tierra y de la madre cósmica para renacer absorbo el fuego sagrado de la madre tierra y de la madre cósmica para renacer recibo la bendición y la nutrición de la madre cósmica y terrena que me impulsan a un nuevo tiempo recibo la bendición de la madre cósmica y terrena que me impulsan a un nuevo tiempo recibo la bendición de la madre cósmica y la madre terrena que me impulsan a un nuevo tiempo me renuevo íntegramente para que surge en mí el poder y la gloria de mi ser me renuevo íntegramente para que surge en mí el poder y la gloria de mi ser me siento infinitamente amado protegido y sostenido por la madre tierra y por la madre cósmica me siento infinitamente amado y sostenido por la madre tierra y la madre cósmica me siento infinitamente amado por la madre tierra y la madre cósmica renazco 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 en un nuevo tiempo de mi existencia renazco 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 en un nuevo tiempo de mi existencia aquí y ahora con todo mi poder y gloria en el cielo y en la tierra hecho está jun junacú jun junacú jun junacú jun junacú unete a la venerable abuela nakim para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de youtube de howspirit.com